Música Muchos hemos oído hablar del filme que lleva por título El proyecto de la bruja de Blair, en donde se nos presenta una grabación hecha por tres jóvenes estudiantes de cinematografía, los cuales entran en un bosque en donde supuestamente habían ahorcado a una bruja llamada Ellie Kidward, se dice que esos tres jóvenes desaparecieron mientras caminaban en las colinas negras cercanas de Burkittsville en Maryland, esta película fue pionera pues mostró una forma muy original de presentar un filme de terror ya que nos hizo pensar que realmente sucedió esa aterradora desventura, se sabe que los productores hicieron toda una operación para hacer creer que los eventos ocurridos a los tres jóvenes estudiantes en realidad sucedieron incluso llevaron a cabo una investigación falsa y le solicitaron a los actores que pasaran desapercibidos dándoles los últimos toques realistas al asunto, la noticia de la desaparición de los muchachos llegó a estar en los noticieros, años más tarde los actores reaparecieron y aclararon todo en una conferencia de prensa, la película comienza narrando la historia de Rostin Park un ermitaño que vivía en una cabaña en el bosque, Rostin había secuestrado siete niños en la década de los años 40 para torturarlos y asesinarlos, se dice que su manía y su perversión fue tan macabra y espeluznante que llevaba a los niños a su casa en pareja con el único fin de forzar a uno de ellos a escuchar de cara al rincón como asesinaba al otro niño para luego acabar con la vida de éste, se sabe que luego de matar a los niños Rostin se entregó a la policía, se dice que una vez estando con las autoridades el ermitaño aseguró que hizo tan aberrantes acciones debido a que éste había sido atemorizado por el espíritu de una mujer llamada Ellie Kidward, una bruja colgada en el siglo 18, según el ermitaño el espíritu de la bruja le prometió dejarlo en paz si llevaba a cabo esos asesinatos hay quienes afirman que de hecho existe una leyenda real de la que los productores se basaron para hacer la película, la leyenda de Ellie Kidward se remonta al año 1785 en el pequeño pueblo de Blair actualmente Burkittsville que se encuentra en el norte central de Maryland a dos horas de distancia de Washington DC, la leyenda cuenta que en ese pueblo había una mujer llamada Ellie Kidward quien supuestamente engañó a unos niños para que fueran a su casa y así poderle sacar sangre, los niños les dijeron a sus padres sobre tal suceso por lo que éstos se apresuraron para acusarla de brujería, el pueblo decidió expulsarla, Ellie fue atada a una carretilla y fue abandonada en el bosque durante un invierno especialmente frío, como todos los pueblerinos dejaron de tener contacto con Ellie se le dio por muerta, en ese momento fue cuando las cosas comenzaron a ir mal para los habitantes de Blair pues en ese mismo invierno la mitad de los niños del pueblo desaparecieron, lo más raro del asunto es que entre los niños desaparecidos estaban aquellos que delataron a Ellie, algunos aseguran que esas desapariciones no sucedieron el mismo año de la expulsión de la supuesta bruja sino hasta un año después en 1786 debido a las desapariciones los habitantes de Blair decidieron abandonar el pueblo por miedo de que fuerzas malignas comenzaran a hacer estragos en sus vidas, años más tarde más específicamente en 1824 fue fundado el pueblo de Burkittsville en donde antes estaba el pueblo de Blair sin que los fundadores supieran de lo que había pasado en ese lugar, un año después en el río Topiaste se vería otro suceso sumamente aterrador pues se dice que se vio la mano de una mujer extremadamente pálida la cual arrastró a una niña de 10 años de edad llamada Aileen Trickley a las profundidades de éste ahogándola, esa vez hubo al menos 10 o 12 testigos de lo ocurrido, también se sabe que el río sufrió una rara contaminación pues se llenó de un extraño aceite que afectó la potabilidad del mismo, muchos aseguran que si la niña se hubiera caído accidentalmente al río ésta fácilmente hubiera podido nadar a la orilla y salvarse pues el Topiaste no es muy profundo, no obstante esto no pasó y para dar aún más misterio al asunto el cuerpo de Aileen jamás se recuperó, en marzo de 1886 se reportó otro caso de desaparición esta vez había sido una niña de 8 años de edad llamada Robin Waver, a diferencia de Aileen Robin si regresó y según testimonio de la misma Robin ella había estado caminando en el bosque cuando repentinamente se le apareció flotando una mujer quien la encerró en su sótano, luego de un rato Robin saldría huyendo del lugar para luego regresar al pueblo, al principio creyeron que la niña sólo había inventado la historia pero lo raro y macabro en este asunto fue lo que le pasó al primer grupo que salió a buscar a Robin pues éste jamás regresó, un segundo grupo fue a buscarlos y se dice que los encontraron muertos atados de pies y manos completamente destripados además de tener símbolos extraños en sus cuerpos, ellos fueron encontrados en Coffin Rock se dice que el grupo que los había localizado volvieron al pueblo por ayuda para llevarse los cuerpos, sin embargo cuando éstos fueron por segunda vez a Coffin Rock los cadáveres habían desaparecido. Las desapariciones de niños se presentarían una vez más entre los años 1940 y 1941 pues ese fue el tiempo en el que Parr había asesinado a los siete niños los cuales había secuestrado en las inmediaciones de Burkittsville, esa fue la última vez que hubo desapariciones en tal pueblo, ese evento quedó bautizado como la masacre de Burkittsville, se dice que el caso de Rustin Park en verdad sucedió pues incluso existe un vídeo donde lo están entrevistando justo antes de su ejecución el cual presentaré a continuación. Brukittsville Public unified en la de Rubén. ¿Cómo te han muerto? ¿Cómo dígan niños, señor Barton? Hámanes. ¿Perdinand, usted solo se ha huntido? ¿Perdinand? ¿Perdinand cómo te han mudado los niños? ¿Promén en la tierra? ¿¡Cándo tú? ¡ Bondéndome! ¿Perdinando otras hijos que no se conocen? ¿Perdinand Ias? ¿Por qué no son los niños? ¿Por qué han muerto? ¿Es lo que ellos han invitado a mi canal? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? Por todo su apoyo amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.